Hola amigos, qué gusto saludarles en otro Viernes de Disrupción. Como saben, Viernes de Disrupción es una propuesta que hace la Asociación Civil un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación y tiene por objetivo plantear el derecho de una perspectiva mucho más amplia de interdisciplinar, también experimental, y eso nos lleva a un derecho liberal. Hoy vamos a conversar con el economista Adrián Ravier. Adrián Ravier, muchos lo conocerán, es economista, doctor en Economía en la Universidad de Río Juan Carlos, profesor de Soto. Es el director del Máster en Economía y Ciencias Políticas en el Instituto ESEADES en Argentina, miembro de la Sociedad Montpelerán, tiene cantidad de libros, una obra prolífica, en verdad uno de los economistas más influyentes en Latinoamérica, y hay un libro de él, que es un libro del año 2012, que a mí me encanta, me parece que es un libro fundamental, que se llama La Globalización como Orden Espontáneo. Adrián, qué gustazo tenerte acá, conversar sobre tu libro, vamos a hablar un poquito sobre todo eso, así que bienvenido, cuéntame. Muchas gracias Antonio, y un enorme placer participar de este proyecto, de esta iniciativa, así que te agradezco mucho. Bueno, este libro, La Globalización como un Orden Espontáneo, tiene dos partes, tiene varias partes, pero uno puede decir que está dividido en dos partes, la primera habla básicamente de lo que es un orden espontáneo, la segunda se concentra concretamente en lo que es la globalización, que yo creo que es un orden espontáneo, entonces empiezo por lo primero y luego voy a la globalización. Lo primero es decir qué es un orden espontáneo, y un orden espontáneo es un orden inintencionado, así lo explica el profesor Lorenzo Infantino, a quien yo admiro mucho, un profesor italiano que tuve la suerte justamente de conocer en Madrid, en mi paso ahí por la Universidad Rey Juan Carlos. Lorenzo Infantino, siendo una persona ya muy importante en Italia, y en el pensamiento de la escuela austríaca, y en el pensamiento escocés, que él conoce muy bien, viajó a España a participar del seminario de Huerta de Soto, porque también lo admiraba mucho, y tuve la suerte de coincidir con él y hablar mucho de estos temas, lo que me llevó a leer algunos de sus libros sobre el orden sin plan, donde él ahí habla de esta palabra, el orden inintencionado. Y eso me llevó después a otros trabajos, Ezequiel Gallo escribió un trabajo sobre la tradición del orden espontáneo, que te lleva a hablar de Mandeville, como uno de los primeros autores, pero también del pensamiento escocés, de Adam Smith, de David Hume, de Adam Ferguson, autores que explican que estamos rodeados de instituciones y de órdenes espontáneos, y que quizás los economistas, nuestro principal rol en la sociedad es justamente tratar de entender y de estudiar estos fenómenos que nadie planifica. Entonces, la mejor manera de entenderlo quizás es con una cantidad de ejemplos, otra manera es darle una definición. Una definición es un orden espontáneo, nadie lo planifica, concretamente es un orden que se genera, por supuesto, con la interacción de un montón de gente, un montón de individuos que interactúan en el mercado, y generan resultados que van más allá de sus intenciones. Entonces, un ejemplo típico con el que me gusta comenzar esto, es el lenguaje. Si uno se pregunta, ¿quién inventó el castellano, el español, el inglés, el latín, el italiano? Por supuesto que nadie, no hay un nombre y un apellido de una persona que se haya puesto a escribir y a diagramar los conceptos con los cuales íbamos a denominar una cantidad de cosas. Por ahí el esperanto, aparentemente es un lenguaje que alguien sí planificó, y muy pocas personas dominan en el mundo. Pero el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos, justamente es un orden espontáneo porque no tuvo ese origen. Entonces, uno diría, bueno, sí, las personas, en la necesidad de comunicarse, en la necesidad de interactuar, en la necesidad de comerciar, se dieron cuenta que necesitaban justamente empezar a generar una serie de términos, de conceptos que puedan referirse para el intercambio. Y bueno, se crearon una serie de conceptos, y luego otras personas utilizaron otros conceptos, y poco a poco, palabras nuevas fueron surgiendo, y fueron generando uso y costumbre, y eso fue generando lo que hoy llamamos el lenguaje. De repente, muchísimo más tarde, la Real Academia Española llega a codificar lo que estaba pasando, digamos, contrata a una serie de expertos en literatura, en lengua y literatura, para que traten de escribir lo que, en definitiva, el orden espontáneo generó, y ahí se codifica el lenguaje, y empezamos a tener diccionarios, algunos muy amplios, con conceptos que la gente habitualmente utiliza. Y después, año a año, la Real Academia toma nota de los nuevos conceptos que van surgiendo, que se hacen uso y costumbre, y bueno, vamos ampliando el lenguaje, a veces ampliando, por supuesto que hay otros términos que se pierden, pero en esa dinámica vamos generando un lenguaje propio de esa interacción que hay entre las personas. Entonces, creo que es un buen ejemplo. El lenguaje es una orden espontánea. Otro ejemplo es el derecho, que Antonio me comentabas que tienes mucho interés por esto. En esto siempre recomiendo, y voy a ir recomendando autores por ahí, algunos documentos, porque creo que estas charlas, por ahí son el punto de partida, son una puerta de entrada a una cantidad de literatura. Quizás justamente este librito, es un libro pequeño, no recuerdo, ahora creo que nos llega a las 200 páginas, es una puerta de entrada donde tratamos de ordenar una cantidad de material, de esos libros que trato de leer y aprender, y luego, bueno, acá está, sistematizado, sintetizado, ordenado, para quien quiera acercarse a esto, bueno, vaya después a las fuentes bibliográficas que se mencionan, y pueda ampliar ampliar sus conocimientos en esta temática. En este sentido, creo que Ricardo Manuel Rojas, que es un abogado, juez penal de la nación en Argentina, doctor en historia económica, escribió muy temprano, no sé si en los años 80 en Argentina, en la revista Libertas, un artículo sobre la tradición del orden espontáneo, como hablábamos de Ezequiel Gallo antes, pero él habló de el derecho como un orden espontáneo, y básicamente lo vincula con el common law inglés, y yo no voy a saber explicarlo mejor que él, por eso también lo referencio para que vayan a la fuente, pero lo que básicamente recuerdo que él comenta es esto, los jueces, a partir de un caso que tienen que considerar y analizar y demás, y juzgar, lo que hacen es generar una sentencia, y a partir de cada sentencia van ampliando un poco espontáneamente lo que es el derecho, pero más tarde otros jueces utilizan las experiencias anteriores, los casos anteriores, como jurisprudencia. Siempre digo en las películas americanas cuando un joven abogado llega a un estudio y tiene que analizar un caso y viene la secretaria y le trae archivos y libros y con toda la jurisprudencia de casos similares a los que él tiene que considerar en ese momento. Y bueno, justamente en la defensa de su cliente utiliza justamente otros resultados de otros casos que otros jueces analizaron en el pasado y toda esa jurisprudencia constituye finalmente bueno, se va de alguna manera conformando el derecho. Más tarde, sí, podemos decir que se codifica el derecho y aparece el código civil, el código de comercio, el código penal y demás, pero no es que ahí se crea el derecho. El derecho surge antes, es espontáneamente, como menciona Rojas en ese documento, eventualmente nos ocupamos de codificarlo, igual que con el lenguaje. Pero el origen creo que es espontáneo. Otro ejemplo es el sistema de precios, que como explica Hayek, facilita fuertemente el comercio. La moneda, Carl Menger habló del origen del dinero y nos explica que la idea de que el oro sea dinero en el pasado no fue una idea de un individuo, sino más bien hemos visto un proceso de selección social donde en distintos territorios mucha gente fue eligiendo a los metales preciosos como moneda, entonces el oro, la plata. En el virreinato del Perú, ya más cerca en América Latina, había unas achitas de cobre que se utilizaban como dinero y esas achitas de cobre fueron llegando incluso hasta México en distintos comercios y ahí vemos también cómo los metales preciosos jugaron el rol de dinero en Latinoamérica mucho antes de que los españoles pisaran este continente. Entonces, en definitiva, fíjense que estamos hablando del lenguaje, del derecho, del dinero, del comercio, del sistema de precios y ahí es donde yo trato de dar un paso más y decir que la globalización que muchos dicen fue planificada por el Fondo Monetario para tratar de que unos ganen y otros pierdan al estilo galeano con las venas abiertas en América Latina y que en definitiva esto es el imperialismo que nos impone unas reglas de juego donde ellos ganan y nosotros perdemos, bla, 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 digamos, todas estas cosas que escuchamos, no, la globalización no es algo nuevo, la globalización primero hay que definirla, entonces me tomo el trabajo de buscar definiciones, busco autores que han hablado de globalización en la segunda parte del libro y voy diciendo bueno, acá hay un autor que lo define como un proceso, como un proceso, ya es una palabra, otros dicen, bueno, es cuando una persona y otra y otra empiezan a salir de su territorio, de su aldea para comerciar con otras aldeas y empiezan a generar un comercio internacional, es un proceso que empieza a generar comunicación entre zonas muy alejadas, es un, es un, bueno, una cantidad de conceptos que se van sintetizando y trato de tomar todo lo que aprendí y ver si lo puedo unir, integrar en una definición de lo que es, pero finalmente la globalización es eso, es un orden espontáneo, yo veo, recuerdo haber encontrado en La fatal arrogancia de Hayek, su último libro de 1988, que en español creo que se publicó en 1992 en Unión Editorial, La fatal arrogancia, en ese libro él habla de antropología, eso muestra también quién es Hayek, Friedrich Hayek, premio Nobel en Economía de 1974, para los que no lo conocen, pone mucha atención en entender cómo fue evolucionando el comercio desde más de 8000 años atrás, 8000 años antes de Cristo, y va a evolucionar, y ese proceso evolutivo, bueno, él le pone fecha y lugar a ese proceso evolutivo, entonces uno ve que la globalización empezó con el hombre, digamos, el individuo en la medida que empezó a salir de lo conocido y empezamos a ir hacia un mundo más cosmopolita, más intercultural, más abierto, creo que el proceso de globalización fue avanzando. Y después recuerdo también un autor como Richard Evelyn, gran admirador de Hayek y de la escuela austríaca, que nos dice la globalización se acelera con la primera revolución industrial, con la segunda revolución industrial, y por supuesto en nuestro siglo. Pero ahí, por ahí viene bien recordar que antes de la primera guerra mundial el mundo era mucho más globalizado que hoy. O sea, el mundo era realmente globalizado antes de la primera guerra mundial. Había patrón oro con estabilidad monetaria, había libre comercio de verdad, había libertad de entrada de bienes, de servicios, de capitales y de personas. Y cuando digo que había libre entrada de personas, digo que si el trabajo era más productivo y mejor remunerado en Buenos Aires, por ejemplo, los españoles venían a Buenos Aires, trabajaban un verano y se volvían a España y con el trabajo de tres meses vivían los otros nueve meses en España. Porque realmente hubo un modelo agroexportador argentino previo a la primera guerra mundial que muestra una Argentina que era la más rica del mundo, la economía más rica del mundo, allá por 1898. Bueno, Argentina siguió siendo un país rico para lo que era el mundo hasta la primera guerra mundial, incluso hasta 1930, después, por supuesto, entramos en nuestra crisis institucional y todo lo que nos ha llevado a ser hoy una economía mucho más pequeña, menos relevante para el mundo y en definitiva pobre. Pero digamos que en ese momento, antes de la primera guerra mundial, destaco siempre esto, había patrón oro, había libertad de movilidad de personas y capitales, pero las personas, no había pasaportes, no había visas, uno podía realmente ir a trabajar. Yo estudié en España, pensé en quedarme en España a trabajar y no pude trabajar, digamos, no había manera formal de que pudiera tener un empleo remunerado formalmente, entonces tuve que volver. En ningún momento, como yo no soy ciudadano europeo, no tenía la posibilidad y regresé a Argentina donde sí soy, me permite la legislación trabajar y desarrollarme y demás. Bueno, esto habla de un mundo mucho más cerrado, mucho más cerrado mentalmente, mucho más cerrado culturalmente, no tan globalizado como fue en el pasado. Ahora, sí es cierto, y este es otro foco, bueno, claro, los ferrocarriles, las comunicaciones, la era digital, el avance tecnológico, la tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial, generan una integración producto de estas cosas. Hoy estamos aquí hablando de un país a otro, en cuestión de segundos, las comunicaciones van y vienen, y esto, por supuesto, que integra, globaliza y hace que la sociedad sea mucho más cosmopolita y que podamos nutrirnos del otro. Para no seguir yo con la exposición y generar más un intercambio, cierro con un comentario final. A ver, ahí el trabajo en la segunda parte que focaliza la globalización, primero habla de una parte histórica, cómo evolucionó con esto que comentaba recién y cómo se aceleró en determinados periodos, después habla de lo económico, cómo la economía y la intervención del Estado en la economía entorpece la globalización y todos los resultados nefastos que ocurren producto de las consecuencias de las medidas económicas que muchos gobiernos aplican. Venezuela, Argentina, hoy son dos grandes ejemplos de este proceso que te aísla, que te quita de la globalización, que te saca del mundo y en definitiva después hay un montón de consecuencias que uno puede analizar. Después viene un análisis de la cuestión más jurídica, ahí me nutro un poco de Bruce Benson cuando habla de la justicia sin Estado y básicamente pone el foco en las empresas que comercializan a nivel global y nos dice la verdad que hoy el 97% de los contratos son contratos con arbitraje privado. El juez es privado, el arbitraje es privado y a nadie se le ocurre ir a la justicia de un país y aplicar el enforcement público para tratar de imponerle a una empresa de otro país que sea justicia o que se cumpla un contrato. Entonces acá hay mucho para aprender sobre el arbitraje privado y la justicia sin Estado. Lo mío es muy breve, básicamente es una invitación a que vayan a leer a Bruce Benson y a tantos otros autores que han estudiado estos temas y de los que se puede aprender mucho y cierro con un capítulo que habla de la cultura y ahí me siempre recuerdo este término de Alberto Venegas Lynch hijo cuando habla de la cultura alambrada y la cultura alambrada es el nacionalismo. Yo creo que el nacionalismo que muchos tratan de enfatizar como algo bueno es algo muy negativo para las sociedades no porque uno yo me siento argentino y como decía antes estuve en España tuve la suerte de viajar conocí un montón de lugares y después de pasar por tantos lugares y tuve invitaciones para dar clases en muchos países la verdad que yo me siento argentino y me siento feliz y aquí y viene el mundial y tengo a Lionel Messi y siento me siento más argentino que nunca y comparto con otros argentinos cosas que lamentablemente en otros lugares no puedo compartir entonces hay que enfatizar por supuesto que uno se siente de su lugar y hay determinado humor y determinada cultura que es propia y que uno enfatiza y está muy bien pero otra cosa es caer en esta cultura alambrada donde uno diga no, no yo soy argentino y lo de Brasil no lo quiero yo soy argentino y los términos todo lo que venga de Estados Unidos no lo quiero yo soy argentino y lo que venga de Chile no lo quiero y en definitiva te cerrás te aislás y te perdés todo lo que este mundo cosmopolita globalizado y abierto nos puede ofrecer creo que es muy lamentable que las sociedades se cierren y se pierdan lo que el mundo te puede ofrecer lamentablemente Argentina es uno de estos países que se cierran ojalá en algún momento podamos pasar a ser una economía abierta y tener los beneficios no solamente de importar bienes es recibir cultura es recibir lecciones es recibir instituciones calidad institucional que en definitiva te permitan bueno vivir mejor y que en definitiva baje la pobreza y tengamos una mejora real no solo de la actividad económica del empleo y demás sino también a nivel cultural creo que una economía abierta puede favorecerse muchísimo de recibir lo que otras sociedades han aprendido y bueno creo que este mundo intercultural está progresando gracias a la globalización y creo que es la buena noticia de este siglo XXI es la buena noticia estoy estoy de acuerdo contigo mira Adrián bueno yo recomiendo a todo el mundo que lea tu libro porque como tú dices es muy simple muy sencillo pero allí están los temas y cómo profundizar sobre ellos yo quería que conversáramos de una de unas dos o tres cosas que tú has trabajado fíjate tú además en el instituto de SEADE que allí ya estás mezclando economía con ciencia política tú haces trabajo interdisciplinar o sea tú no eres exactamente un economista bueno además viniendo de la escuela de Huerta de Soto te has metido en el derecho te has metido en ciencia política y este libro es un buen ejemplo de eso con lo que te da una visión muchísimo más más amplia más allá de que tengas obviamente tu tu especialización ese para empezar por la parte metodológica facilita esa estudio tomando en cuenta diferentes conocimientos en especial en las ciencias sociales el individualismo metodológico la praxeología echarle un vistazo a eso que mira salvo la escuela austríaca y bueno obviamente algunas más afines no es lo normal en las ciencias sociales tú que que no puedes comentar sobre la metodología para el estudio para la comprensión de algo bueno imagínate como la globalización que la estás llevando desde los orígenes de la humanidad bueno Hayek es un ejemplo de eso exacto bueno es que precisamente Hayek es mi autor favorito siempre lo lo enfatizo porque realmente aprendes mucho leyendo a Hayek y Hayek decía un economista no puede ser solo economista un economista que es solo economista no va a ser un buen economista es una frase famosa de Hayek y es lo que él fue ¿no? él fue un historiador un antropólogo un economista un politólogo un jurista un psicólogo evolutivo digamos tiene una aportación en tantos campos que yo creo que justamente la interconexión de todas estas áreas del conocimiento y lo que él logra mostrar en diversos libros bueno le enseña muchísimo sobre esto sobre bueno abandonar por un rato la economía y nutrirnos de otras disciplinas en esta línea comento siempre que es importante lo que llamamos hoy el main line economics este es un término de Peter Betke en la George Mason University donde él nos dice bueno en los últimos años por supuesto la escuela austríaca es importante pero en las últimas tres décadas hemos tenido muchos premios Nobel que han sido muy importantes para el pensamiento económico que se han preocupado por unir la economía con otras disciplinas entonces James Buchanan justamente es quien trabaja la conexión entre la economía y la política Douglas North lo hace con la economía y las instituciones Bernard Smith lo hace con la economía y la psicología bueno Ronald Coates lo hace con la economía y el derecho la escuela de Bloomington con los Ostrom lo hacen con la economía y las instituciones también y podríamos hablar de McCloskey y la economía y la moral o la historia podríamos hablar de tantos autores que se han ocupado de esta conexión y creo que el conjunto de estos autores conforman una manera multidisciplinar de entender la economía que en definitiva enriquecen nuestra comprensión del mundo nosotros en ese ADE tú decías hablabas del programa de maestría en economía y ciencias políticas que tengo el placer de dirigir hoy en día junto a Iván Carrino es un programa que justamente James Buchanan propuso en una visita a Buenos Aires con el doctor Venegas Lynch Buchanan dijo bueno Buchanan recibió el premio Nobel por vincular la economía con la política entonces le dijo mira Alberto ¿por qué no crean una maestría en economía y en ciencias políticas? y esto fue lo que lo que hicieron básicamente el plan de estudios que hoy tenemos es el resultado del puño y letra del propio Buchanan lo cual para mí es realmente un orgullo poder continuar con esa idea con ese plan que arrancó en los años 80 que ya tiene muchísimos graduados y que lo más interesante es que en este mundo globalizado con estas tecnologías y en este contexto está siendo un programa digamos que está llegando a muchas provincias en Argentina o sea que federalizamos las ideas y estamos empezando a tener alumnos de Brasil de Perú de Colombia de Venezuela de bueno y de muchos países entonces creo que esto esta es la buena noticia también ¿no? como a nosotros que somos docentes investigadores y demás hoy podemos ampliar el mercado también pero bueno volviendo te voy a decir que justamente sobre public choice si alguien necesita public choice son los abogados en especial los que se dedican al derecho público que no idealizan a la administración y ahí llegamos a un tema que yo también quería que tú trabajaras no solamente public choice sino la estatolatería ¿de dónde viene ese amor al Estado y no verlo justamente como lo dice Buchanan mira estos tienen sus fines propios sus fines individuales y los van a perseguir desde la política bueno exacto bueno ese término de estatolatería yo se lo escuché por primera vez a Jesús Huerta de Soto en sus clases que básicamente dijo ya en el pasado la gente idolatraba a Dios y a Dios le pedía trabajo le pedía una casa un techo le pedía salud le pedía educación hoy en día hemos desplazado a Dios y hemos puesto ahí al Estado por eso la estatolatría y hoy mucha gente especialmente en Latinoamérica le piden al Estado que eduque a sus hijos que le ofrezca servicios sanitarios que ofrezca un techo que ofrezca un plato de comida y bueno estas cajas de comida que vemos en Venezuela realmente son una cuestión cultural ahí es donde yo digo muchas veces el problema nuestro no es Maduro Fidel Castro Cristina Kirchner o determinados nombres que se nos pueden ocurrir no sé Lula en Brasil etcétera es más bien una cuestión cultural porque Maduro hay millones en Venezuela ¿no? si se va Maduro vendrá otra persona y después otra y otra y en la medida que las ideas que prevalecen en el país sean las que hoy gobiernan hay que entender que ese líder que puede ser autoritario dictatorial y se le puede cuestionar un montón de cosas va a ser sucedido por otro y otro y otro porque en definitiva la cultura de esa sociedad elige ese tipo de modelo entonces ahí es donde trato de despersonalizar un poco a la persona que hoy gobierna o lidera el movimiento y entender que el problema es de fondo por eso también creo que nuestro lugar hoy es debatir ideas no es hacer política o sea en una sociedad como Venezuela difícilmente un candidato liberal que tenga las ideas claras vaya a poder ganar las elecciones y pueda gobernar y pueda convertir a Venezuela en una sociedad liberal entonces es necesario que en Venezuela penetren las ideas liberales y poco a poco a partir de un proceso cultural que siempre antecede al cambio de gobierno tengamos culturalmente primero el cambio que después va a ser posible en las urnas y que puede dar lugar a otro tipo de país entonces creo que acá también la tecnología nos va a permitir poco a poco penetrar en las aulas que están oficialmente diseñadas para adoctrinar a los niños en Venezuela y en tantos países y ver si esos niños empezando a entender que el mundo es otro fuera de lo que ellos ven gracias a youtube y a las tecnologías quizás empiezan a entender que el mundo es otra cosa que el mundo puede ser otra cosa y esa demanda de lugar a un cambio ahí también creo que hay mucho que jugar pero bueno volviendo a Buchanan yo creo que el gran aporte y es fantástico es el siguiente yo siempre me acuerdo estudié en la universidad de buenos aires economía y cuando estudié básicamente vi que no teníamos formación política el economista no ¿paró la grabación? ¿puedo? seguimos ahí recuperamos bueno decía yo me acuerdo en la universidad de buenos aires que me formé como un economista matemático nos enseñaron álgebra análisis matemático 1 análisis matemático 2 estadística 1 estadística 2 econometría matemática para economistas ahora nada de derecho nada de ciencias políticas no leíamos la constitución nacional nada de reglas de juego nada de instituciones que esto fue lo que yo encontré en ese ADE y es lo que conocí en la universidad de rey juan carlos también lo cual me formó digamos como un economista más institucional pero creo que el aporte de Buchanan fue traernos a los economistas una enorme literatura que va desde John Locke cuando nos habla de la existencia del Estado del Leviatán cuando bueno en realidad cuando Hobbes nos habla del Estado de naturaleza y la existencia del Estado y demás cuando John Locke nos dice bueno pero una vez que existe el Estado hay que ponerle controles hay un muy buen libro de Constanza Massina que es doctora en ciencias políticas en Argentina y es profesora de análisis institucional que el libro se llama Controlando al Leviatán y compila a todos los autores clásicos desde ese momento entonces nos dice acá tenemos a Hobbes acá tenemos a Locke a Sidney a Montesquieu la división de poderes y demás tenemos todo el debate de la arquitectura institucional norteamericana entre federalistas y antifederalistas hablando de cuáles son las reglas de juego que un país despoblado tenía que tener para hacer hoy lo que es Estados Unidos que se nutría también de los debates constitucionales europeos y ahí él trae a o sea los autores de los padres fundadores de Estados Unidos le dan una arquitectura institucional que fue la que permitió procesos inmigratorios que poblaron Estados Unidos digamos el know-how de cómo hacer las cosas acompañado de un liberalismo que era respetuoso de la cultura de todos los que venían de diversos países y aún aunque tuvieran diversidad cultural podían convivir pacíficamente respetando al otro yo creo que la constitución de Estados Unidos explica todo lo que pasó en las dos en los dos siglos posteriores y qué fue lo que Estados Unidos se convirtió después bueno después vuelvo a esto pero en ese debate por supuesto hay que agregar a Frédéric Bastiat hay que agregar al propio Mises a Hayek a Buchanan a Gordon Tulloch a Jeffrey Brennan a toda la escuela de la elección pública a mí me gusta señalar a Peter Betke como un continuador además como anexo entre public choice y escuela austríaca que es algo fundamental él tiene un libro ahora viviendo la economía Living Economics donde nos habla de cómo él enseña la economía justamente nutriéndose de tantos grandes gigantes del pensamiento económico y llevándolos al aula para que el alumno los conozca bueno toda esta línea de pensamiento político Buchanan dice esto hay que agregarlo a los cursos de finanzas públicas a la discusión del Estado porque el economista no tiene buenos argumentos para entender y justificar la existencia del Estado el argumento de los bienes públicos y las externalidades creo que Ronald Coe ya demostró que son argumentos muy ambiguos y muy débiles la discusión de los monopolios está muy mal tratada en los programas de microeconomía la discusión de asimetrías de información creo que fue superada por Hayek en el 45 con el conocimiento disperso y creo que está muy mal interpretado el problema la discusión de la desigualdad y la pobreza es realmente muy pobre basta un diálogo de una hora creo para comprender que está mal explicado este tema a la sociedad y que hace falta mucho diálogo para comprender entonces cuando queremos explicar por qué el Estado existe el economista yo creo que no aporta nada y ahí es donde Buchanan nos dice por qué no estudiamos la filosofía política y ahí sí puede haber un fundamento para el Estado creo que la filosofía política tiene mucho que agregar y ahí los economistas tenemos que reconocer que no tenemos todas las respuestas tenemos algunas respuestas creo que la economía es muy útil pero tenemos que nutrirnos de las ciencias políticas del derecho de la psicología de la antropología y esta creo que es la gran lección de Hayek y es la razón por la cual recibe el premio Nobel porque nos enseñó a abrir la mente yo creo que hay que reformular los planes de estudio hay que entender que la economía no se puede enseñar con un 50% de matemática y un 50% de modelos económicos matemáticos tenemos grandes ingenieros sociales que estamos formando pero en definitiva no entienden lo que es un orden espontáneo no entienden cómo funcionan los mercados no entienden lo que es la mano invisible no hay espacio en los programas habituales entonces después no extraña que los ingenieros sociales que nos gobiernan quieran planificarlo todo porque creen que si no hay planificación estatal no hay planificación y por supuesto que acá el que tiene que planificar es el emprendedor no el Estado y el emprendedor va a planificar en la medida que tenga unas reglas de juego que se lo permitan entonces acá viene todo el emprendedurismo que es otra otro crimen de la economía como la conocemos que no hay lugar para la función empresarial que el emprendedor no existe o sea en los libros de microeconomía el emprendedor es una figura totalmente ausente es un gran pecado o sea que le estamos enseñando al economista que después trata de regular los mercados y no tiene en cuenta la función empresarial porque nunca la estudió o sea la creatividad de Israel Kirchner la innovación de Schumpeter el tomar riesgos el estado de alerta la perspicacia acá hay toda una serie de términos que están ausentes todo el tema del conocimiento las características de los problemas de conocimiento que tenemos en el mercado y que Jesús Huerta de Soto muy bien sintetiza no se conoce en la formación de los economistas entonces ahí es donde creo que tenemos que cambiar la manera en que enseñamos la economía la manera en que entendemos la economía y estos libros que mencionabas sea el tema de la globalización como un orden espontáneo otro libro en busca del pleno empleo yo trato de hacer eso tratar de traer a algunos autores que tuvieron grandes ideas y que los convirtieron en gigantes del pensamiento económico que nos han enseñado mucho y que lamentablemente no los estamos estudiando los economistas mira Adrián tu otro libro que es reciente no sé si es el más reciente que es el rostro humano del capitalismo social también es un libro que yo recomiendo a los abogados porque tiene un capítulo sobre justamente sobre derecho constitucional ciencia política derecho constitucional y te digo algo si tú te estás quejando de los economistas y su visión un poco conciliente ni te imaginas el drama de los abogados que por los demás son los que tienen el garrote son los que hacen la coacción la mayoría de las leyes o de las instituciones jurídicas la hacen solo abogados que ni siquiera leen economía te pongo un ejemplo bueno todo el tema del derecho constitucional el neoconstitucionalismo constitucionalismo popular creo que lo llamas tú eso no es derecho constitucional eso es la mayoría imponiendo y decidiendo obligatoriamente coactivamente para todos ese es algo totalmente liberticida u otro otro concepto el concepto actual de los derechos humanos como se entienden en el sistema interamericano de derechos humanos es obligaciones que debe prestar directamente el estado e incluso ven como malo que el sector privado intervenga prestando esos derechos humanos que ya no son los derechos de libertad son derechos los derechos sociales son derechos de prestación entonces justifican que el estado se meta en educación en salud en pensiones y en tantas cosas con los daños que eso que eso ocasiona uno de ellos es esa religión que está toda la cría de la que de la que tú estabas conversando en el derecho es peor sí sí lo tengo muy claro hay una frase también muy célebre de Hayek que dice que cuando tú a un término le agregas social pasas a a negar el término es decir una cosa es la justicia otra cosa es la justicia social la justicia social es la negación de la justicia una cosa es la economía otra cosa es la economía social la economía social como la entendemos hoy es la negación de la economía una cosa es el derecho individual y otra cosa es el derecho social y el constitucionalismo que hablábamos recién o sea hay una larga tradición de autores que están preocupados por el abuso del poder ¿quién custodia a los custodios? una vez que definimos que tenemos un gobierno ¿quién va a controlar a que el poder esté limitado y que no abusen del poder contra las minorías y que no abusen de bueno del poder que tienen bueno hay una larga literatura que ha trabajado estas reglas de juego de que la constitución ponga límites al poder una persona que fue electa por las mayorías y que hoy tiene el poder no puede hacer lo que quiera tenemos que poner límites porque de repente puede llevar preso a todos los opositores bueno hay que poner límites los límites constitucionales existen y bueno se han ocupado de esto grandes gigantes del pensamiento político y jurídico ahora viene este trabajo surgió en algún momento porque Cristina Kirchner quería ser reelecta por tercera vez había un límite constitucional a ese tercer mandato y claro todos los constitucionalistas o todas las personas seguidoras de Cristina Kirchner querían que sea reelecta entonces dijeron ¿por qué tenemos que tener una constitución que nos limita? tenemos que tener una constitución que respete a las mayorías tenemos que tener una constitución que se acomode a las mayorías con lo cual hablaban de un constitucionalismo popular y a partir de ahí creo que bueno fue importante escribir un ensayo donde justamente trato de contar cómo la historia constitucional es una cosa la economía constitucional de Buchanan Gordon Tulloch Brennan y el public choice es una cosa y hay una consistencia muy clara y que el constitucionalismo popular o el constitucionalismo social es la antípoda de lo que conocimos toda nuestra vida como constitucionalismo entonces yo enfrento esos dos procesos con esta idea y esto acompañado también de lo que llamamos la economía social en la universidad que trabajo hay un programa de economía con rostro humano y bueno cuando vinieron los expertos en esta temática básicamente me decían bueno es que a vos te importan los números vos tenés el foco en el déficit fiscal tenés el foco en tal y tal pero te olvidás de la gente entonces a partir de ahí dije no es que la economía ortodoxa a partir del equilibrio fiscal el equilibrio monetario el equilibrio cambiario permitió en todo el mundo un desarrollo económico y un progreso extraordinario más allá de los problemas que tenemos en nuestro tiempo si uno compara lo que es el mundo con lo que es 200 años atrás ni hablar para atrás el mundo tiene una calidad de vida con el estándar más alto de la historia de la humanidad o sea y no hablo de tener un dólar dos dólares en el bolsillo por día para consumir algo estamos hablando del acceso a agua potable estamos hablando de mortalidad infantil la más baja de la historia estamos hablando de esperanza de vida que la gente vive más años y vive mejor del acceso a cantidades de medicamentos de acceso a tecnología cada vez más global y masificado y eso es la economía de mercado no lo que ellos dicen que es la economía entonces creo que los economistas nos pronunciemos contra la economía social es fundamental y que los abogados se pronuncien en favor de los derechos individuales y en contra de los derechos humanos es fundamental el doctor Venegas Lynch escribió varios artículos sobre la defensa de los derechos individuales y explicando el problema del concepto de derecho humano que no quiere decir que obviamente no defendamos los derechos humanos los derechos son humanos o no son nada o sea pero ahí él explica la importancia de este individualismo metodológico al que hacías referencia más temprano y que creo que es el fundamento para poder comprender las instituciones las reglas de juego la cultura muchos de los temas que hoy en definitiva necesitamos que acompañen el proceso educativo para que finalmente no perdamos todo lo que hemos supido conseguir creo que estamos en un momento de la humanidad en el cual hemos logrado muchas cosas y bueno los estados creo que están entorpeciendo ese proceso de desarrollo y progreso esperemos que la globalización ayude a sostener esto que viene creciendo desarrollándose y demás y que puedan en algún momento enfrentar al estatismo y ponerle un límite hay dos preguntitas que te quiero hacer ahorita y al final que son las más las que a mí más siempre me interesan pero eso porque yo soy muy chismoso ya tú sabes pero lo que te quería comentar antes era una de las características de estos órdenes espontáneos es su estabilidad en el tiempo es decir que como están sometidos a ese proceso de ensayo y error no tienen normalmente los problemas que tiene la planificación fruto de ese conocimiento parcial o sea los órdenes espontáneos están allí después de haberse sometido a pruebas ensayos errores y eso hace que los que mejor los que más beneficiaron a las sociedades que lo implementaron son los que fueron extendiéndose imitándose y es un aspecto que a veces bueno los economistas y con el tema de la pobreza se ve clarito no se toman en cuenta de los beneficios a medianos y en especial a largo plazo y yo creo que allí una de tus ideas que es que la globalización beneficia ese ese contraste esa comparación esa ese y por lo tanto esa esa evolución favorable yo tengo la esperanza de que nosotros los venezolanos después de habernos equivocado tantos países norteamericanos argentina están en ese camino bueno justamente fruto de la globalización escuchándote a ti viendo lo que pasa en otros países se puede hacer la comparación y bueno entonces cambiemos las ideas a pesar del gobierno como dice el profesor Rodríguez Bravo si yo comparto lo mismo cuando veo que Argentina se va alineando con un Lula en Brasil con un Evo Morales en Bolivia con Correa en su momento en Ecuador con Maduro y antes Chávez en Venezuela y viendo por el otro lado que Chile con Piñera o bueno Chile, Perú Colombia México Guatemala tienen una política económica contraria la de la Alianza del Pacífico con una economía más abierta con límites más constitucionales con equilibrio fiscal con estados más limitados más pequeños pero especialmente con economías abiertas insertadas en el mundo digo bueno en algún momento cuando veamos que tenemos en Argentina 40% de pobreza y que Chile tiene un dígito diremos bueno hay que copiar las instituciones de las sociedades que están mostrando resultados pero bueno no está pasando eso curiosamente seguimos votando un camino que nos lleva a lo que a lo que estamos a este camino que recorremos es muy peligroso muy doloroso para la sociedad lamentablemente tenemos más de la mitad de los niños hoy en situación de pobreza con lo cual cuando uno proyecta futuro nos imaginamos qué sociedad tenemos para el futuro cuando todos los niños en lugar de estar en la escuela están en sus casas bueno obviamente hay un montón de problemas de nuevo educativos y culturales que se vuelven muy graves pero bueno al margen de eso creo que en algún momento va a ser tan grande la brecha entre los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal que entiendo que van a ganar las buenas ideas esa es la esperanza y creo que la globalización aporta a todo esto bueno el trabajo que tú haces yo te lo reconozco Adrián te felicito mira y tu hermano también que tú tienes algunos trabajos escritos con él que por lo demás también es psicólogo con lo que allí está toda esa visión interdisciplinaria que me encanta mira una pregunta aquí sí présteme atención porque esta es importante ¿qué tienes en la mesita de noche? ¿qué te estás leyendo hoy? profesora Adriana Radier ¿qué estás leyendo? bueno va a sonar presuntuoso supongo porque se me ocurrió hacer un libro no no se me ocurrió hacer un libro sobre las raíces del pensamiento económico argentino de cómo las ideas a mí me gusta mucho la historia del pensamiento económico y lo que quiero tratar de trabajar desde hace un tiempo es cómo es que las ideas económicas vigentes en otras partes del mundo las ideas de Adam Smith las ideas de Marx las ideas de Keynes las ideas de Chicago las ideas de la economía social del mercado de los ordo liberales las ideas de la escuela austríaca cómo llegaron a la Argentina entonces dije bueno pero este libro yo no lo puedo escribir porque yo no conozco el nexo entre Marx y la Argentina o entre Keynes y la Argentina me costaría mucho sería un trabajo muy profundo entonces lo que hice fue pedirle a 10 autores que conozco yo estudié en la Universidad de Buenos Aires con lo cual conocí marxistas keynesianos estructuralistas estudié en ese ADE donde tuve contacto con ordo liberales austríacos y de Chicago pasé por la Universidad Católica Argentina también con clases entonces conocí gente de distintas ideologías ideologías e ideas económicas entonces convoqué a personas a escribir y bueno sacamos un capítulo de Ricardo Rojas le pedí a Ricardo Manuel Rojas que escriba sobre Belgrano y Vieites que son los primeros economistas de la Argentina que básicamente traen las ideas de Adam Smith a esos primeros debates de cómo conformar la Argentina le pedí a Ricardo López Gótic historiador que nos hable de la generación del 37 Alejandro Gómez que escribió sobre Juan Bautista Alverdi que es el padre de nuestra constitución y ahí se ve todo ese liberalismo que llevó a Argentina a ser la potencia que fue después pero después nosotros volcamos como tantos países a la filosofía política y económica asociado a John Maynard Keynes y en Argentina hay un autor que es Raúl Previch que trae las ideas keynesianas a Argentina crea el Banco Central y da lugar a un cambio estructural ahí de las ideas económicas y demás entonces ahí invité a Saúl Keifman que es profesor de crecimiento económico en la Universidad de Buenos Aires yo había tenido la oportunidad de conocerlo como profesor en mi paso por la UBA cuando fui alumno de economía y por supuesto encantado aceptó escribir Daniel Heyman también que había sido profesor mío de tópicos de macroeconomía que estudió en la UCLA en Estados Unidos y se doctoró escribe un capítulo sobre las ideas estructuralistas después le pedí a Marcelo Recico que es profesor y director del doctorado de la Universidad Católica Argentina que hable de la economía social de mercado y de los ordo liberales y lo escribió Martín Krause nos trae las ideas del public choice y la nueva economía institucional y el análisis económico del derecho a la Argentina Venegas Lynch nos habla de cómo su padre invitó a Mises a Hayek y trató de que las ideas austríacas penetraran en Argentina y después el mismo Venegas Lynch forma o funda ese ADE para enseñar estas ideas y forma graduados y demás con lo cual lo que tengo en la mesa de luz son todos los capítulos impresos que ellos me mandaron previo a presentarlo a la editorial para convertirlo en un libro así que hace un tiempo que estoy leyendo lo que va a ser el nuevo libro del que no soy autor soy el editor porque lo que hago acá es juntar esfuerzos y por supuesto agradecido de que estos gigantes del pensamiento económico argentino actual se presten a participar de un proyecto al que yo los convoco pero realmente me está encantando cómo está quedando creo que es un gran aporte y estoy disfrutando leer ese libro si tengo que decir algo que todavía no es un libro pero que va a ser un libro ¿no es un editorial? yo creo que es un editorial ya hablé con el el director que tenemos aquí en Argentina porque es un libro que va a tener menos interés en España y más interés en Argentina Rodolfo Distel es director de Unión Editorial Argentina y está encantado y esperando que le mande los capítulos pero bueno estoy en la revisión de hacer uniforme el formato cuestiones de detalles pero que llevan tiempo antes de mandarlo así que no puedo leer otra cosa que ese libro después tengo siempre algo de Buchanan y de Peter Bettske que también de quien aprendo muchísimo realmente lo recomiendo como autor yo traduje al español un libro de Peter Bettske que es el manual de economía austríaca contemporánea además me permitieron escribir el estudio preliminar donde cuento la historia de la escuela austríaca creo que bueno contento de haber podido hacer eso pero realmente aprendo mucho de leer autores como estos como Buchanan Gordon Tulloch y bueno y estos argentinos que mencioné antes que que explican la economía cada uno a su manera desde su lugar con conexión con las instituciones que creo que es el debate que se viene que ya viene de hace rato pero que que sigue en ebullición y que va dando lugar a nuevas a nuevas respuestas a los problemas de siempre pues te felicito te felicito por ese por ese proyecto por ese libro y yo voy a estar interesadísimo en buscarlo tan pronto tan pronto salga mira Adrián no tengo más que darte las gracias por habernos acompañado hoy por por haber presentado tu libro conversar sobre sobre esto los abogados tenemos mucho mucho que aprender de los economistas y bueno en general de 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 toda esta esta visión interdisciplinar de del conocimiento te lo agradezco te la debo y y y en verdad gracias por por haber estado acá bueno yo te agradezco a ti Antonio la verdad la la convocatoria el poder hablar de mi trabajo para mí es yo todavía soy muy joven creo y que me den estos espacios la verdad que lo agradezco mucho y por supuesto los abogados tendrán que aprender de los economistas y los economistas tendremos que aprender de los abogados creo que no estudiar derecho en la formación económica es grave es un creo que es un delito un crimen y hay que hay que cambiarlo así que un poco el esfuerzo es ese una cosa más para cerrar que estamos en necesidades justamente creando la licenciatura en economía con foco en estas cosas digamos con una con un plan de estudio mucho más institucional que lo que habitualmente conocemos y creo que es lo que en definitiva puede hacer la diferencia si logramos formar jóvenes que después pisen fuerte en el resto de las casas de estudio y puedan cambiar un poco el mensaje que le damos a los jóvenes que quieren estudiar derecho economía historia filosofía y todas estas cosas pero te agradezco mucho porque la verdad que este diálogo creo que te ayuda a aportar el granito de arena que siempre buscamos mira eres un grande te felicito lo del SAD estoy siempre muy pendiente y gracias amigos esto fue Viernes de Irrupción como saben síganos en las redes www.libertad.org ahí estarán pendientes ahí le informaremos lo que seguimos haciendo y Adrián hasta la próxima estamos en contacto y sigue sigue que lo estás haciendo muy bien te felicito muchas gracias hasta luego amigos que estén bien que estén bien te felicito te felicito te felicito